Muy buenas noches. Bueno, nosotros somos la orquesta H2O. Como verán, estamos felices de estar acá, compartir esto con este escenario, con un artista de este nivel. Ustedes no se imaginan lo que es estar acá arriba. Bueno, para seguir con esto, queremos invitarle a dos cantantes jóvenes, también como nosotros, para seguir dándonos alegría. Y a continuación de Guantanamera. Guantanamera, Guaira, Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guaantanamera, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero cantar mis besos en paz.